El canal principal de riego de nuestra zona del Alto Valle transporta algo tan vital que se utiliza para el riego de toda producción que se siembra en nuestra región, el agua. Pero, ¿dónde nace y cómo surgió el canal de riego principal que hoy en día conocemos? Cuatro años después de la conquista del desierto, la famosa llamada campaña del desierto, en el año 1883, por iniciativa del general Godoy, comienza a construirse un canal con bocatoma en el río Neuquén para poder regar aquí, en lo que es la localidad de General Roca, una finca que tenía el general en ese momento. Luego, en el año 1888, llega a la zona el conocido padre salesiano Stefanelli, quien hace un acuerdo con el hermano de Julio Roca, rudecino, y en el acuerdo dicen que si éste mantenía el canal limpio y activo durante varios tiempos, él iba a conseguir uno de los mejores ingenieros hídricos para poder solucionar el problema de agua en toda la región. Entonces, el padre Stefanelli, en este acuerdo que realizan, mantiene por cierta cantidad de meses este canal limpio y activo, y es allí donde el hermano de Julio decide contratar a uno de los ingenieros hídricos llamado Cipolletti. Ramos Mejía, actual ministro de obras públicas en esa época, en el año 1888, decide contratar al ingeniero Cipolletti para poder solucionar este problema de riego en toda la zona del Alto Valle. Tiempo más tarde, Ramos Mejía, ministro de obras públicas en esos años, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, lo que decide es contratar al ingeniero Cipolletti para que venga a hacer una observación a la zona nuestra por el tema de lo que era el riego del agua y el problema que teníamos en toda la región. Cipolletti, que era un ingeniero italiano, nacido en Genova, lo que hace cuando viene, ya se encontraba acá en esta zona de Argentina, por San Juan y Mendoza, haciendo otras expediciones, viene acá a ver el tema de irrigación y empieza a observar lo que pasa en las cuencas del río Limay, río Negro, río Colorado y río Neuquén. Nueve meses más tarde, en el año 1889, Cipolletti, luego de haber realizado su recorrido, entrega un informe para poder ver cómo realizar estas obras en lo que es nuestra región, para poder atenuar las crecidas del río Neuquén y poder solucionar el problema de riego en nuestra zona. En el año 1899, una gran inundación lo que hace es destruir la bocatoma del conocido canal de los Milicos y, bueno, se inunda gran parte de todo este sector. En el año 1902 se crea la cooperativa de irrigación aquí en la zona y como se tardó el proceso de construcción y de trabajo para el ingeniero Cipolletti, este lo que hace es volverse a su país, a Italia, para estar con su familia. En 1908, el ministro de Obras Públicas, Ramos Mejía, y ahora bajo la actual presidencia de Figueroa Alcorta, decide nuevamente comunicarse con el ingeniero Cipolletti para que venga a realizar las obras de que en algún momento él había presentado. Entonces, cuatro días después de partir de Génova, Italia, hacia Buenos Aires, junto con Severini, Cambo y otros ingenieros más que lo acompañaban, el ingeniero Cipolletti fallece en alta mar. Entonces, lo que se hace es contratar a Severini para que pueda llevar la construcción de la obra. Lo que hace entonces Severini es elevar un nuevo informe para lo que él iba a realizar ahora en la zona nuestra. Se debía construir entonces un dique en el río Neuquén, la bocatoma para el canal de riego, y un canal de desviación por las crecidas que éste pueda tener para que no hubiera sucedido lo que había sucedido en años anteriores. Así que, esta deviación del canal, de este nuevo canal, iba a descargar en las cuencas del Vidal, o conocido como el famoso Lago Peregrino. Entonces, en ese mismo año, en 1910, empieza a construirse el conocido, hoy en día, dique Ballester. Ferrocarril del Sur trasladaba todos sus materiales hasta lo que es, hoy en día, conocido como Varda del Medio. Y en el año 1916 se culmina con esta obra del dique, en su momento, con 12 compuertas. Pero en el año 1918 se le agregan 5 compuertas más, por lo tanto, sabemos que el dique Ballester cuenta hoy en día con 17 compuertas Stoney, de 5, perdón, de 20 metros de luz entre Pilar y Pilar. Para el año 1931, ya toda esta obra de lo que era el canal de riego, la vodka toma y lo que era el dique, se encontraba finalizado y es allí donde aparece este hombre conocido como Ballester, porque fue él quien culmina con estas obras. Como bien mencionamos anteriormente, el canal principal de riego del Alto Valle da inicio en el dique Ballester y finaliza en la localidad de Chichinales, la cual en este transcurso atraviesa 12 localidades, las cuales son Contramirante Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, Achen, General Roca, Cervantes, Mainqué, Huergo, Godoy, Villa Regina y Chichinales. Con una longitud de 130 kilómetros y la latitud que va variando continuamente, pero la cual podemos decir que acá en General Roca en esta parte es cementada y lo que pasa por Mainqué mide 24 metros de latitud. Este canal se creó para evitar inundaciones, para aprovechar el agua y regar toda la región y abastecer 65.000 hectáreas, la que hoy en día aproximadamente se abastecen solo 30.000. y por qué es tan importante este canal y por qué es el canal que transporta y rega toda la producción que conocemos en esta región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!